Hola, bienvenidos al escarabajo de oro de de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy te vamos a hablar de por qué aprender la filosofía oriental, qué nos puede aportar el aprendizaje de la filosofía de oriente que incluye tanto la filosofía de la India como el budismo. Este video surge a partir de una inquietud que tuvimos de cómo hacer llegar al público general la importancia de aprender y estudiar estos conocimientos. Y también surge a partir de experiencias personales que hemos compartido, hablábamos antes con Lucía justamente esto, la frustración. O sea, parte de este video está motivado para contarles un poco a ustedes por qué nosotros en la escuela tenemos un curso y una enseñanza de filosofía oriental, mientras que en general, masivamente, se considera que solamente implica una serie de prácticas el orientalismo y no un estudio. Hablo para el gran público, hay estudiosos del budismo de ya hace siglos, en Occidente por lo menos un siglo y medio. ¿Y cuál es la frustración que nosotros hemos experimentado? Como toda persona que está buscando soluciones para los conflictos de su vida o que está buscando alcanzar estados superiores de conciencia, otra percepción de la realidad, con lo que ustedes se identifican, quizás se identifican como el buscador que está en conflicto, que quiere resolver sus problemas psicológicos, quizás se identifiquen con el buscador que quiere lograr estados superiores de conciencia, etc. Si ustedes han sido alguno de estos o son alguno de estos, quizás experimenten la frustración que nosotros hemos experimentado en este sentido. Claro, en general relacionamos toda la tradición oriental con la meditación, con los ejercicios del yoga y ya de lleno, apenas conocemos, nos llama la atención, nos intriga, nos interesa y nos lanzamos a realizar esas prácticas y puede que mucho tiempo después, o para algunas personas quizás no alcanzan a ver que en verdad hay todo un conocimiento acerca de la vida humana, de cómo es nuestra mente, de cómo pueden ser nuestras relaciones, de qué es el sufrimiento y cuál es la realidad más profunda de la existencia. ¿Y la frustración por qué surge? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, porque uno va esperando también con una gran expectativa, estas que vos decías, de trascender los conflictos completamente, de superar estados negativos de la conciencia y creemos que esto nuevo, novedoso, nos va a resolver todo eso muy rápido, esperamos en general. ¿De qué prácticas estamos hablando? ¿De qué cosas? Hablemos ejemplos bien concretos, ¿no? ¿De qué prácticas estamos nosotros mencionando que producen cierta frustración? No completa para algunos, pero cierta frustración. Sentarme en un almohadón y la meditación tal y como está planteada, ¿no es cierto? Que es una técnica, una especie de relax, sentarme y tratar de dejar la mente en blanco, por ejemplo. Yo lo hago un tiempo y luego pierde la novedad, ¿no es así? No estamos diciendo que eso sea la meditación, vamos a aclarar, no estamos diciendo que esa distorsión es la meditación, estamos diciendo con lo que nos vamos encontrando. O vamos y buscamos hacer yoga, hacer unas posturas de yoga, esperando que así se van a resolver un montón de problemas psicológicos y además físicos. Tampoco sucede. Entonces vamos probando todas estas cosas y esto va generando cierta frustración en el buscador espiritual o el buscador de soluciones a los conflictos de su vida y también le va produciendo una ambivalencia. Por un lado está desesperadamente buscando algo que lo saque de su lugar y ahí es donde aparecen los tramposos, los que vienen a ofrecer cosas raras y extrañas. Claro. Y esto no quiere decir que las prácticas de meditación o el yoga no sirvan, pero es como querer apoyar una mesa sobre dos patas solamente, ¿no? Nos está faltando lo otro que viene a dar la totalidad de lo que es la práctica y el conocimiento. En estos días, nuestra escuela se dedica a la investigación en todos los ámbitos del conocimiento, la ciencia, el arte, la filosofía y la espiritualidad, con una experiencia ya de 54 años en esto, de la mano de su director Leona Zulay. Y investigando sobre las filosofías orientales, cómo es la vida que hacen estos monjes, te pegás una sorpresa extraordinaria. Porque nosotros los occidentales, ¿cómo nos estamos imaginando a los monjes orientales? En un estado de tranquilidad absoluta, de paz, ¿no? De armonía completa. De eso aparte, pero ¿cómo nos imaginamos que es su día? ¿Cómo nos imaginamos? Que están todo el tiempo sentados en Padmasana, sentados. Que están todo el tiempo sentados en Padmasana, ¿no es cierto? En un estado de una conexión cósmica, inactivos hacia lo exterior. Y no es así la vida en un monasterio. Algunos hasta he escuchado decir que dicen que aburrido, que parece aburrido. Que no hacen un corno y otros también con ideologías políticas los han acusado de ser unos vagos que viven a costa de los pueblos que rodean los monasterios. Y realmente no es la realidad de los monjes. Ayer estaba leyendo cómo es la vida de estos monjes. Que en realidad la palabra monje no es tan precisa para describir lo que son. Nosotros nos imaginamos monjes con un sesgo muy occidental de lo que es un monje. Y no tiene que ver. Los filósofos, los budistas, por ejemplo, y los filósofos antiguos de la India son más filósofos que monjes. Monjes es una actividad de monástica, de que viven en una vida, en un contexto determinado con una disciplina de vida. Pero en realidad son filósofos. Son hombres y mujeres de conocimiento. También se cree que otras de las prácticas del budismo como la recitación de mantras o estas oraciones que ellos realizan, que es solamente esa recitación. Y sin embargo siempre vemos lo importante de prestar atención a cada palabra y tener un conocimiento de eso que se está haciendo. O sea, no son solamente prácticas para quietar la mente, para la relajación, para estar en armonía, sino que antes de hacer esas prácticas hay una preparación, hay un estudio sobre lo que se va a hacer. Miren, estaba leyendo, por ejemplo, de los monjes budistas tibetanos, los lamas de chiquito les enseñan, y estaba escuchando los testimonios de los pequeños monjes, chicos de 6, 7, 8, 10 años, y explican que hay una enseñanza académica donde tienen que ellos ir memorizando los sutras e ir trabajando sobre su comprensión. Dos aspectos importantes hay. Uno es la memorización, porque el conocimiento, el aspecto de memorización, ¿qué te da? Familiarización, te familiarizás con el objeto de estudio. Entonces vos memorizás la lección, cuando la tenés bien aprendida de memoria, ahí podés empezar a pensar sobre ella con mayor libertad. Ellos tienen ese mismo método de aprendizaje. Memorizan, pero lo interesante es que no hacemos en Occidente, porque en Occidente la enseñanza es muy mecánica. Después hay un aspecto dialéctico, donde tienen que ir desarrollando mucho la reflexión. Ahí no hay rigidez, no hay dogmatismo. Primero está la memorización, donde el individuo se familiariza con las enseñanzas de los sutras, de los distintos aspectos de la doctrina. Que dicho sea de paso, en el budismo y en la filosofía de la India, es gigantesca la enseñanza que hay para aprender y para estudiar. Sí, tal cual. De todos los temas, que esto se desprende de los antiguos Vedas. Esto vamos a nosotros a ir enseñando y explicándote. ¿Qué le va a dar esto a tu práctica de meditación? Le da un sustento. Sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y además, fundamentalmente, uno de los conocimientos principales es conocer la propia mente, la naturaleza de la mente. Ese es el primer conocimiento que van adquiriendo estos monjes. Y conocer la mente, no la conoces cerrando los ojos. Tenés que estudiar cómo es la mente. Por eso yo estudié la naturaleza de la mente de Buda. Porque dice que cada uno de nosotros somos Buda, dicen en el budismo. En el hinduismo se dicen que somos Atman. Y que Atman es como Brahman, idéntico a Brahman, el ser universal, la conciencia espiritual en nosotros. Entonces, estas ideas son importantes para acercarte al budismo. ¿Y qué nos puede permitir aprender el conocimiento? Que después cuando vos vayas a hacer una oración, si tu predilección es recitar una oración, hacer un mantra, hacer una danza, hacer un mandala, vos ya sabés lo que estás haciendo. Y entonces la práctica tiene otro resultado. Que ellos es lo que hacen, tienen la disciplina de poder hacer una práctica, de poder dejar quieto el cuerpo en un estado de tranquilidad. Ellos llaman Yamata, una de las prácticas. Pero al mismo tiempo tienen un gran conocimiento de la naturaleza de la mente, que se los da un maestro, un gurú. Esto es raro para nosotros. Bueno, aquí sería un profesor. El profesor viene, te enseña un conocimiento que vos tenés que comprobar en vos mismo. Eso es como nosotros lo enfocamos en nuestra escuela, que estamos teniendo el honor de tener visitados de gran importancia dentro de la escuela budista tibetana. Y hablan de conocimientos. O sea, miren, fíjense, muy interesante. Vos ves las meditaciones budistas hoy, que están en internet de todos los grandes maestros budistas. Ellos se sientan, meditan un rato y después hablan. ¿Por qué hablan? Porque hacen falta ideas, conocimientos. ¿Por qué hablan? Vean los videos, no se quedan callados. Esto es un factor que eso nos escapa por alto. Pero es muy obvio. Lo obvio es sutil. Porque tenés tanto la imagen de Hollywood que te han puesto, que el meditador se sienta así y ya llega a nirvana solamente por una cuestión de ósmosis con el universo, que te es raro pensar, darte cuenta de lo mismo que están haciendo estos monjes, que son filósofos, hoy están dando enseñanzas acerca de la compasión y muchos otros temas. Está creado el Mind and Life Institute allá en Estados Unidos, donde ya la conjugación con científicos, vos escuchás a un tibetano hablando a la par con un científico, la mecánica cuántica sobre el origen del universo y el Big Bang y con reflexiones que realmente es para sacarle el sombrero. O sea, gente con un entrenamiento a nivel del pensamiento extraordinario. Y porque nuestra mente tiene cuatro aspectos que hay que satisfacer. Estos se llamaban caminos en la antigüedad, que también lo vamos a ver. Nuestra mente tiene un aspecto intelectual. Necesita conocimientos. Tenemos una mente intelectual. Esa se nutre de conocimiento, no se nutre de actividades físicas. Tenemos una mente emocional. Que es el desarrollo de las emociones superiores. Que eso también forma parte de tanto las prácticas como el estudio. O sea, hay también un estudio que se puede hacer de nuestras emociones. De aprender a observarlas, aprender a distinguir cuáles son las positivas y cuáles no. Y todo eso está incluido en las prácticas del budismo. Uno primero lo aprende y luego lo pone en práctica. Y lo mismo es la filosofía del yoga. Tal cual. Y luego el físico. Que sí, son los ejercicios, el cuidado del cuerpo, de la salud, de la alimentación. Toda una medicina también hay en estas tradiciones. Algo que también podemos ver como importante de estudiar la espiritualidad de Oriente. Es que son conocimientos que durante siglos se mantuvieron. Y que en Occidente, si bien son conocimientos que había en la antigüedad. No fueron, en cierta forma, arrebatados, prohibidos en algún nivel. Y tanto la India como el Tíbet fueron lugares donde esos conocimientos se mantuvieron para hoy volver a toda la humanidad. Es algo interesante. Es algo apasionante que en el Tíbet, por ejemplo, desde el siglo VI después de Cristo. Se desarrollaron las universidades que venían de la India, de la Universidad Nalanda. Donde horas y horas y horas tienen de estudio, de reflexión y además de práctica. Bueno, todo eso te vamos a introducir nosotros con la enseñanza del budismo también. Y con la visita que tenemos el honor de tener en nuestra escuela de lamas tibetanos. Y también lamas algunos argentinos acá que se han hecho lamas. Que han venido a nuestra escuela para hablar acerca de las enseñanzas filosóficas, psicológicas y espirituales del budismo. Si te interesa esto, te invitamos a que acá abajo encuentres cómo aprender el budismo en nuestra escuela. Nuestra escuela se ha especializado en la enseñanza de Jung, en la enseñanza de Cuarto Camino de Gurdjieff. Y en el budismo de la filosofía oriental desde hace 54 años de la mano de su director Leona Sulay. Abajo te vamos a dejar todo el programa. Y ya estamos empezando con un seminario de la filosofía de la India y del budismo. Para que vos te orientes un poco para ver después qué prácticas podés hacer. Y también cómo podés hacer esas prácticas viviendo acá en la ciudad. Siendo un hombre y una mujer de ciudad. No hace falta ir al monasterio para poder hacer eso. Si te gusta podés ir, si tenés esa pasta. Pero si no, lo podés hacer acá en la ciudad y vivir una vida espiritual. Si te interesa. Bueno, esperamos les haya gustado el video. Los invitamos a que puedan darle me gusta y compartirlo con otros. Que puedan apreciar esta información. Y también si les interesa este y otros temas. Seguir recibiendo información sobre el budismo. Sobre la filosofía de la India. Pueden suscribirse al canal. Haciendo el clic en la campanita para recibir todas las notificaciones de los nuevos videos. Así que los esperamos en el próximo video. Chau. Chau.